En este video vamos a ver conversión de unidades de temperatura, grados centígrados a Kelvin y Kelvin a grados centígrados. Y realizamos el siguiente ejercicio. Primera conversión. El punto de fusión del alcohol etílico es de menos 114.1 grados centígrados. Y nos piden expresar esta temperatura en Kelvin. Comenzamos. Y para realizar la conversión, vamos a usar la siguiente expresión que nos relaciona las unidades de grados centígrados con Kelvin. Que dice, La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Y al sustituir la temperatura que nos dan, tenemos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados. Es decir, menos 114.1 más 273. Y al realizar las operaciones, es igual a 158.9 unidades Kelvin. Como observación, al sustituir la cantidad que queremos convertir, vamos a omitir las unidades. Y al resultado final, le vamos a escribir las nuevas unidades. Entonces, para concluir, el punto de fusión del alcohol etílico es de 158.9 Kelvin. Segunda conversión. El punto de fusión del nitrógeno es de 63 Kelvin. Y nos preguntan, ¿Cuál es el punto de fusión del nitrógeno en grados Celsius? Comenzamos. Y primero vamos a escribir la expresión que nos relaciona las unidades de Kelvin con grados centígrados. Y aquí la tenemos. La temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Por lo tanto, al sustituir la temperatura en Kelvin, vamos a tener que la temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en Kelvin, es decir, 63, menos 273. Y al realizar las operaciones, es igual a menos 210 grados centígrados. Entonces, para concluir, el punto de fusión del nitrógeno es de menos 210 grados centígrados. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab. ¡Suscríbete y compártelo!